muchas gracias esto es primera plana televisión y tenemos el gusto de estar con ustedes como siempre armando escalante gracias emilio y pues damos la bienvenida a nuestro público que nos está viendo desde diferentes herramientas no emilio antes antes era solamente la televisión ahora nos ven tabletas celulares computadora toda toda la gama electrónica que hay y por cierto ya hay este teléfonos de alta definición con tercera dimensión y no sé qué tanto bueno ya no sirven ni para hablar por teléfono ya no sirve porque ya nadie habla por teléfono todos escriben y por cierto un problema en youtube lo viste se complicaron 85 millones de usuarios de youtube que salimos perjudicados bueno no sé yo yo prácticamente utilizo muy poco utilizo muy poco youtube no creo pero te sirve para ver te sirve para ver y para subir este estos vídeos emilio claro sí pero lo utilizo lo subo y punto o sea no soy un usuario este que esté pegado las 24 horas del día como juan corta las flores como 50 millones de personas en este país así es como 50 millones de personas en este país bueno pues este vamos con las noticias es muy sensible está la frontera porque donald trump quiere mandar a los militares alguien le aconsejó no puedes mandar a los militares tienes que mandar guardia nacional policía pero como es un imbécil en dos patas este pobre animal porque lo limitas es uno porque no es uno son muchos imbéciles son muchos imbéciles incluyendo los que votaron por él incluyendo los que votaron por él este está despedazando estados unidos pero bueno ese es su problema y ese es su 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 boleto pero todo es porque le tiene miedo a una caravana de migrantes no pues la verdad es que él lo que está haciendo es proteger según él su país su país para que no se metan migrantes y además los migrantes los necesitan para el trabajo que un huevo un norteamericano no hace poco te faltó para repetir aquellas frases de un famoso que dijo que para hacer el trabajo que no hacen los negros para hacer el trabajo que no hacen los negros eso lo dijo uno que fue presidente entonces yo creo que el problema que tiene estados unidos ahorita es que tiene un presidente que es un animal en dos patas es un tipo que odia a los mexicanos odia a todos centro y sudamérica odia a europa bueno con quien con quien estás compañeros no te cambian los chinos no te cambian los rusos no te cambian los franceses no te cambian los mexicanos yo creo que trump emilio lo único que hizo ahorita es volver a distraer a la opinión pública cada que el señor se ve envuelto o involucrado en algún conflicto donde ahora sí que lo toman por ser la principal persona de cualquier historia protagonista y causante hasta de problemas de líos de faldas y últimamente trump estaba por cierto el lío de faldas la dama está alejada de él la como se llama su esposa su esposa esa señora esa señora no recuerde el apellido que alguien me lo sople mira ahorita emilio yo creo que lo que sigue es que trate él de buscar otro distractor va a mandar a la guardia nacional no puede usar al ejército porque está prohibido intervenir en su propio país y bueno la guardia nacional es una guardia intermedia y que no usa armas y bueno la va a usar allá para mandar uniformes militares pero además va a ser en determinadas partes de la frontera no en toda la no en toda la faja fronteriza en algunas partes de la frontera donde se supone que pasan más y que se cuelan más y que pasan muchas cosas sí claro no creo que esa sea la solución vamos a pensar en el mejor de los casos que el señor logre levantar el muro famoso que a él le encantaría y vamos a pensar que con eso se acaban las drogas no hombre no las drogas van a seguir entrando mientras siga habiendo estadounidenses habrá drogas claro mientras salen estadounidenses hayan dólares van a haber drogas Emilio y traía por allá un tema de preocupación local con las auditorías del SAT el SAT está apesinado el SAT en nuestro país de haberse convertido en el perseguidor perseguidor y árbitro de los impuestos que bueno no pero que le paguen todos que le pague el presidente de México que le paguen los secretarios de estado que le paguen los secretarios hasta los gobiernos hasta los gobiernos que deben impuestos que deben impuestos que le cobra únicas y exclusivamente a las personas físicas que se dieron de alta en hacienda a la economía informal no le hacen nada no a la economía informal bien bueno Emilio yo siempre he creído que la economía informal que son para que nos entendamos bien son todos aquellos que están lucrando o haciendo negocio inclusive en la vida pública o de cualquier otra forma que no rinden y tributan impuestos yo creo que esa economía informal le da en buena medida mucho movimiento a la economía de este país porque gracias a ellos esa gente tiene dinero para poder ir a un supermercado a consumir lo que sí paga impuestos yo creo que de otro modo como le harían cuando tú ves un vendedor ambulante tan criticado tan vilipendiado tan señalado bueno ese vendedor ambulante ya tiene dinero para poder ir a comprarse una barra de pan refrescos, leche o gastarlo en lo que él quiera que son todas estas cosas que sí causan impuestos pero se me hace muy raro que la Secretaría de Hacienda esté ahorita en ese plan en pleno proceso electoral Emilio bueno lo que sucede es que quieren hacerse pasar por blancas palomas que son muy cuidadosos del sistema que son muy cuidadosos de los pagos y que los mexicanos debemos de ser iguales yo creo que no yo creo que tenemos que ser más flexibles en la flexibilidad este éxito de la ley correcto no en no en el no en burlarse de la ley la flexibilidad en la aplicación de la ley mientras más sencilla además también debe ser si quieres Emilio vamos a prepararnos para ir a un corte vamos a regresar en otro programa ya podemos hablar si quieres de temas locales así como de las campañas políticas si de las campañas políticas la visita presidencial la visita presidencial la visita de MIT por cierto que carita de jodido trae el presidente nos vemos en un momento más estamos en un corte y vamos a regresar en otra cápsula gracias gracias